Bueno amigos, pues la tarde de hoy venimos No está tu hermanito ¿A dónde fueron? Ellos eran el terreno a hacer el cartón ¿A limpiar? ¿Hasta dónde? Aquí donde vivían los enteros No conozco ¿Dónde es? Está en la escuela La escuela que está aquí, ven Ahí viene, ah no, no es el canche ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Al que veníamos a buscar? ¿Qué, nos viste pasar o qué? Buenas tardes Buenas tardes, nene ¿Nos viste pasar? No ¿Nos viste pasar? No No Él viene de la escuela Ah, bien Nosotros por ahí pasamos ahorita ¿No nos viste pasar ahorita? No Pura guasa que nos viste entonces aquí ahorita Tu suerte hoy entonces Después de hacer un trabajo fuimos Ah, fueron a trabajar Ah, de la escuela Arriba Donde está el cañal Arriba del cañal Ah, hasta allá fueron Sí Empezó a lo ver Fue con sus compañeros de la escuela, dice ¿Y qué fueron a hacer? Hacer un trabajo ¿De la escuela? Déjame mochar y ver mis cosas O sea que traes tus cositas ahí Amarrada para arriba Oh, sí, aquí trae su cajita Mira, Lely Carchuchera ¿Carchuchera es esa? ¿Puedes enseñarnos qué traes adentro? Amarrado con hule Sí, porque si no se me va a caer Sí, pues De marcador De la tijera De los crayones De la tijera ¿Traes tu tijerito también? Sí, lo hice Ah, bueno Hicimos un cartel Ah, un cartel hicieron ¿Van a exponer? Sí, vamos a exponer Lo que es de enfermedades ¿Ese es el tema? Sí, un cartel Así dibujando un paisaje Ah, bueno ¿Qué paisaje te vas a aventar? No, ya lo hicieron allá ¿Ya lo hicieron? ¿Qué paisaje hicieron? Pues hicimos bastantes montañas Hicimos el sol Hicimos las nubes Ah, qué bonito Ah, o sea que era un trabajo en grupo En grupo, pues Y por el invierno ¿Cuándo? Hasta el viernes Ah, hasta el mañana ¿No hay clases? Bien, hay Pero Como las seis nos llegó Hasta para ser el lunes Ah, ya te entendí Sí, mañana Voy a estudiar Ya mis compañeros Me van a decir que es oro Ah, ¿se van a volver a juntar otra vez? Sí, me di un date Porque tú vivís lejos Y ya viene el agua Me dijo Como los demás Y viven cerca Se compadecieron de vos Porque como vivís lejos Entonces Pues me dijeron Andáte Ah, sí porque está lloviendo Antes que te mojes Y ya está bien negro Mira cómo está allá Va a llover pues Está súper nublado Mira y vaya que te encontramos Entonces Sí, va Porque a buscarte Ya es tu suerte Y mi papá Allá están allá arriba Ah, están limpiando un terreno Dice, ma Sí, están limpiando el terreno Que dejamos Ajá Allá anda Juan Carlos También Sí, he contado a mis perritos Allá A todos fueron Sí Y tu mamá También mi mamá fue a la hora del almuerzo Ah Las doce Se fue mi mamá Y me fui yo también Ah, pues no fueron al almuerzo Sí Sí, pues están trabajando Todavía Y por esa línea Me viene más con cuidado Me viene muy cuido Y claro Ah ¿Cuál es tu nombre? Se me olvida Luis Miguel Ah, Luis Miguel Ah, Luis Miguel Tienes un nombre artístico Y se me olvida Mira Luis Miguel Buena idea la que tuviste Y te quedó bien Esa cajita Esa cartuchera ¿Dónde la conseguiste? Pues una mamá Me la regaló Es de Jürgen Ah, Jürgen Ah, Jürgen te regaló Sí Qué bonita Ya me aguanto ya Qué bonito regalo Te dio Jürgen Está bonito De tercera me lo dio Ah, bueno Ya te tardó Entonces, va No hay cuidado, va Sí Es de los ¿Cómo se llaman eso, Nelly? Los niños Los niños Ah, bueno Está bonita Y qué bueno Que cuida sus cosas, ¿verdad? Sí Bueno, Luis Miguel ¿Puedo pasar? Sí Vale Yo se estaba haciendo Ustedes bien Ah, bueno Está haciendo oficio La nena Sí, yo también Ella estuvo allá ¿Ella también? Yo la llamo en terreno Ayudando a chavar No se fue Porque mi mamá me dice Me quedaron todos los que Y como tengo uno de ver Ah Lo que pasa Había mi mamá y mi hijo y yo Y después le dije Yo voy a ir a la nena Sí, me dio Pues de ahí Ya no vi Y son gemelos, ¿verdad? Sí ¿Ah, esos gemelos? Sí Ah, son gemelos ellos Ah, no sabía yo Sí ¿Sabe que Juan Carlos fue que tuvo su gemelos? No No, ellos Ya pasó No, ellos Cumplieron años igual Ah, cumplieron años ¿Cuándo? El primero de julio ¿Julio? Ah, de julio Ah, el mes pasado cumplieron años Sí Y no nos invitaron Mamá la onda va Juan Carlos el 20 de agosto ¿Cuándo cumple Juan Carlos? El 20 de agosto Ay, ¿va a cumplir Juan Carlos años, va? ¿Juan Carlos? Sí El 20 de agosto ¿Juan Carlos va a cumplir años? Sí El martes Pero cuando no lo van a hacer martes Lo van a hacer jueves ¿Y por qué? Porque vamos a hacer un culto Hay veces que no Hay veces que no No lo van a hacer un culto No lo van a hacer un culto No, uno puede inventar otro culto Sí, pues Vamos a hacer culto Sí, pues Vamos a hacer culto Ah, ¿van a hacer culto? Sí ¿Aquí? Sí ¿A qué hora van a hacer para venir? Son bromas Son mentiras Estoy bromeando Es que molestándolo estoy Ah, bueno Qué bueno que le van a hacer su culto Está bueno que le van a hacer su culto a Juan Carlos Hermano de mi papá es pastor Ah, ¿él va a venir? Va a venir ¿Cuántos años va a cumplir Juan Carlos? 17 Ah, 17 Sí Como mi hermano tiene 18 Va para... El otro mes va a pasar 18 Mi hermana en Juan Carlos El otro va a pasar 19 Sí, pues Un año se han llevado Tiene la misma edad que mi hijo 17 años Cumplió ahorita En el 1 de agosto Cumplió 17 años Mi hijo El Juan Carlos ya lo conoció Creo el día que llegaron a la casa Yo sí Luis Miguel ¿Te acordás que Quedaron pendiendo un par de zapatos para vos? Sí Andá, la bata de tus pies Vamos a ver si te quedan estos Muy bien Vamos a ver si le quedan, digo yo Yo digo que sí Yo siempre tengo buena Buen ojo para Que te mire a él Entras por allá Ve para que si no te se estupe otra vez Sí, ayuda bastante la nena aquí En limpiar la casa ¿Verdad? Sí Ayuda usted bastante a su mamá ¿Verdad? Sí, cuando los domingos En Silosa Me quedo yo Solita Porque ahí donde trabajaba mi mamá Es muy enojada la señora Amén Y Amanda Una vez si no La otra vez yo Ella me dijo Como yo no escucho tanto Porque hay veces Como yo acachaba mi golpe Cuando fui pequeño Ah, se las llamaste Yo solita Allí por subir un cajado Y me caí una vez así Y quede la mano Me tenían que deslizar la mano Para que así volviera Así tocar cosas Entonces la señora me dijo Y yo no escuché Si era así para Así pues Meter una brasa En los tomates así Con asador Ah, sí, en asador Ajá Y ella no me dijo Bien No escuché yo Porque ella estaba el otro Pongamos usted aquí Me había bastado Y yo voy a estar ahí A ver Así me dijo Ponerla en el combi Se llama Me dijo Y no te dijo Pues me atronó La cabeza Le dije Está buena la señora Le dije Todavía Está buena Le dije Van a ver que sus pollo Van a morir Le dije Cada vez Me dijo Ja Siempre estás Mi sala Dije ¿Por qué me dice así? Si esté bien O enojada Le dije Todavía la señora Es que Dicen de que Pelearse con un gemelo Es peligroso Porque decía El mito antes Decían de que Si uno se peleaba Con los gemelos La ropa de una La ropa de una amanecilla Picada Así decían Cuando yo era niño Es cierto Es cierto ¿Es cierto o no? Si Mi mamá Estaba diciendo Mira Que hizo Me está Dañando La señora Que usted Echó mal La sala Y se murió En sus patas 3 Los gallos Y los gallinos Tras cette Lo que está diciendo Yo le No Pero oí lo Lo que está Diciendo Ella Ay Se queda Con el Cuantado Del choleto no pero yo lo que te quiero entender de qué es lo que te quiero entender es de que habías oído de que pelearse con un par de gemelos supuestamente pica la ropa y había subido eso bueno creo que pasamos al otro punto va vamos a ver si le quedan los zapatos a a luis miguel te la baste los pies papás y le pegaron y le pegaron en el ojo y como que fuera machetazo al Sí, lo golpearon, sabe el que se da, porque él bien entendí, lo llamaron. Él no sabía, no se sale así, siempre está aquí, él sabe quién lo pegó. Sí, lo decía como que le dieran machetear. Hay que cuidar a los perritos. El que vino mi pobre cútero, el que vino. El cútero. Sí, cuando estaba viniendo, ¿cómo se acariciaba? El que ya estaba viejito. No, el otro. Había otro, un cútero. Había otro, había otra parte. Muy cariñoso, que si uno corre, él dice, mira, ¿dónde está? Así es cuando estamos con mi hermano de Juan Carlos. Él fatiaba donde está mi hermano. Ah, sí. Sí, fatiaba. Antes de que se lo vayan a gustar a Juan Carlos, él le fatiaba para que se encontrara a Juan Carlos. ¿Puro perro policía? Sí, para lo matar. Ah. Sí, porque saben, es muy orgulloso. Bueno, Juan Carlos, Luis Miguel. Bueno, probate los perritos. Probate tus zapatos. Vamos a ver. Ojalá que te queden, Luis Miguel. Te quedan apretados. No. ¿Te quedan o no te quedan? Pues con calcetín bien. Ah, o sea que le quedan flojitos. Pónete el otro, ponete el otro. Ah, no, eso es lo de menos. Yo lo que quería pensé que le iban a quedar apretados. Si le quedan flojitos, no sé, mira que le quedan. Se ve, se ve. Bueno, pues esto es gracias a la familia de Sacramento, California. Que vamos a ir seleccionando poco a poco las cosas que han mandado para poder regalarles un poco a cada uno. Y en esta ocasión, pues, le trajimos unos tenis muy bonitos. Sí, nos olvidó que no te acordamos. ¿Te gustaron? Sí, me gustaron. A mi mami, que tan bonitos. Bueno, mandarle un saludo a la familia de Sacramento, California. Y él me ha dicho, pues, le doy un mil gracias por darme un salpato y que Dios le cuide. Uno no sabe cómo ellos trabajan para ganar el dinero y para que nos manden ese granito de harén. Y les pido mucho, Diosito linda, que les bendiga y más que a ustedes también. Porque si ustedes no vienen, no viene solito el zapato. Eso. Me llegas, cuate. Me mando un beso y un abracito. Yo la mano, Olivar, y él me da un mi abrazo. Yo me voy a ponerte bien celosa. Gracias, Miguel, ¿oíste? Trabajando tus carritos también, porque hay unos carritos ahí, entonces... Mano, qué bonitos se te miran esos zapatos. Sí, con calcestines, sí. Ajá. Igual es lo que se compró mi mami, le estaba diciendo, me quedo un poco apretada, pero no era uno. Dos. Tres. Ahí está, mirá. También es para vos. Entonces, ahí los cuidás, ¿oíste? También esto es de la familia de Conericud. Conericud. Los carritos son de la familia de Conericud y los zapatos son de la familia de Sacramento. Exacto. Así. Bueno, pues, nos vemos en una próxima. Nos vemos, pues, Luis Miguel. Cuídate. Cuídate, oíste. Cuídate. Vamos a venir otro día, primero Dios. Dios, nena. ¿Cómo se llama esta nena? María Antonia. María Antonia. Ah, si usted la tocaya de su mamá, va. Sí, pues. Te eno los dos lápiz. Sí, no creo que nada tú me tiene lápiz, es para cualquier otro niño. Así, a diferentes niños. No, no. Estás de loco. Vamos a hacer otro niños. Sí. Toma. Toma. Tu lápiz. Gracias. Ahí está. Toma otro. bueno nos vemos en la próxima cuídense adiós pues este maría maría antonieta maría antonieta maría antonieta bueno nos vemos